¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué pasa cuando llega el primer papá, mamá, estoy aburrido? Por eso nos acompaña la licenciada Berenice Ruejas. Berenice, gracias por estos minutos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. ¿Qué hacemos con el aburrimiento, nuestros niños y las vacaciones? Ay, es una pregunta, la verdad, complicada, porque como papás, justamente lo primero que pensamos es en darles todo. En tratar de saciar esta necesidad de que estamos en vacaciones, vamos a planificar, a ver qué podemos hacer. Sí, planifiquemos, pero no le brindemos todo. Les enseñemos actividades cortas, propuestas que ellos puedan también desafiarse a entretenerse y aprender a hacer algo nuevo. ¿Y cómo se trabaja esta planificación cuando generalmente o en muchos casos no coinciden las vacaciones de los padres, si es que las tienen con los más chicos de la casa? Y ahí es fundamental, bueno, esto, ¿no? Me organizo como papá, voy a ir a trabajar, pero también, bueno, con quién va a quedar, qué vamos a hacer. Por ahí sirve esto de las colonias de vacaciones que se generaron ahora las de invierno, o por ahí decir, bueno, a ver, en casa quedo, ¿qué le puedo proponer? Sacar juegos, implementar el arte, el generar, digamos, espacios de entretenimiento que ellos, que no sea todo pantalla, que no sea toda la resolución con la tablet, celular, la Play, porque después llego a casa y están con la cabeza mil por haber estado todo el tiempo con la tecnología y no haber podido disfrutar. Yo llego cansado, se suma y se hace una bomba. Y el aburrite, porque estamos hablando de generales, 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 el aburrite, ¿se les puede decir a los chicos? Sí, es necesario el aburrimiento para que ellos creen. No facilitar, porque, bueno, eso también, el facilitarles todo también hace que la tolerancia a la frustración, en vez de desarrollarse, se hace más chiquita. Entonces, no crece. Entonces, todo quieren ya. Y, bueno, la pantalla genera esto, ¿no? La recompensa todo el tiempo de que obtengo todo lo que quiero con el dedito o con pasar o con, no sé, el placer que me produce, la recompensa de tenerlo todo en la pantalla. Bueno, también el esfuerzo, premiar el esfuerzo, decir, bueno, en vacaciones podemos ordenar, podemos jugar, podemos también crear ideas, a ver, con ellos construir, charlar. ¿Y qué ganan los chicos generando, construyendo, buscando ideas para tratar de llenar esas horas libres de las vacaciones? Bueno, más que nada desarrollan creatividad, que es fundamental, esto de la tolerancia, que lo volvemos a decir. Y, sobre todo, el espacio de aprender desde uno mismo a resolver, a tener herramientas para resolver, para ver cómo hago para, cuando me encuentro en una situación, a ver qué tengo en mi mochila, abro mi mochila y digo, ah, podría hacer esto, puedo implementar esto. O sea, si yo no les genero todas las respuestas, ellos las aprenden a tener. ¿Y qué pasa si está mi niño? Obviamente que tiene que ver con diferentes edades, pero ¿qué pasa si está en la cama todo el día, no se mueve, si no le genera mamá o papá o alguien en la familia alguna actividad, pasa las horas en el cuarto? ¿Qué pasa ante esa situación? Bueno, ahí, por ahí nos pasa con los adolescentes esta situación, ¿no? Entonces, por ahí también, llegar al diálogo, a encontrarnos con ellos, llegamos cansados con la mochila laboral, y, bueno, hay que dejarla en la puerta y pensar que adentro de mi hogar hay personas que me necesitan como adulto. Otro modo de cumplir. Sí. Y el rol es importante, escucharlos, acercarse, preguntar qué les está pasando, qué necesitan, dialogar. Estos espacios son fundamentales, por ahí decir, bueno, un espacio de, veamos una película, salgamos a comer, a caminar, a jugar. No hace falta gastar dinero para mantenerlos entretenidos.